Bienvenidos mis amigos, bienvenidos a la frecuencia Espero que se tomen un tiempo hoy a tomar, nutrirse un poco de información poderosa Recuerden que información es poder, información es poder Poder nos nutre, nos fortalece y nos hace pensar un poco más sobre todo lo que está pasando ahí Si les gusta, si les gusta ir a las conclusiones, ir a las conclusiones Ir a la raíz de los problemas, si les gusta la espiritualidad, si les gusta irse bien profundo Go deep, if you like to go deep, if you like power, if you like knowledge, which gives power Si les gusta todas estas cosas mis amigos, si les gusta pensar, contemplar, ir bien profundo Tomar una perspectiva más grande Y realmente ir a las raíces de nuestros problemas cotidianos de hoy en día que vivimos por todos lados Este es un canal, este es un canal para ustedes Este es un espacio donde ustedes pueden realmente tomar información Asimilarlo Y realmente Y así pueden realmente lograr una nueva perspectiva y una nueva realización de esta vida Que está llena de obstáculos, llena de pruebas, de impedimentos De un montón de cosas que tenemos que estar atentos, tenemos que estar muy atentos Tenemos que ver los problemas, identificarlos Tenemos que jugar un buen juego de ajedrez Tenemos que realmente saber hacia dónde vamos Pero sin planear Estando en el momento preciso, en el momento presente Tenemos que dejar de planear tanto en el futuro Tenemos que centrarnos en la presencia Analizar nuestra presencia Y de ahí tomar el paso por paso que necesitamos para ir hacia nuestra verdadera existencia Así que es... A mí me interesa todo lo profundo, lo relevante Y no estoy acá para distraerme Estoy en un punto en el cual ya no me distraigo Estoy tan concentrado Estoy tan concentrado y enfocado En mi misión en esta tierra Que voy a un ritmo veloz Estoy yendo a un ritmo veloz Pero quiero decir también que A veces hay que pasear lento Y hay que pasar por momentos que realmente son debilitantes Pero en estos momentos debilitantes vamos a juntar fuerza Yo, mis amigos, yo ahora, como ven, estoy muy flaco Estoy muy muy flaco y toda mi familia Bueno, obviamente se preocupa, ¿no? Se preocupa por cómo estoy Y yo fui y pasé por una etapa en donde hacía mucho ejercicio Yo sentía mucho poder en mí Iba al gimnasio y expandía y expresaba mucha energía física No tanto energía interior como lo estoy expresando ahora A través de las palabras Pero más energía física Sentía mucho poder Y ahora estoy Últimamente estuve pasando por momentos muy debilitantes En tiempos de que todo mi sistema Todo mi cuerpo se está volviendo A ser como, no sé, una planta Se está volviendo a ser Está volviendo a A pasear un ritmo muy sutil Y Y Es Fue lo que necesitaba para balancearme Fui Paseando Fui Pasé de estar De Pasé de estar Pasé de estar De una forma Muy energética A A Una forma Más Conservada Más Debilitante Y esto realmente Me chocó Costó Mucha observación De mi parte Tuve que Realmente Centrarme En mi persona Y En estos momentos Debilitantes Fueron los momentos En el cual Me encontré O En el cual Me Encontraba Encontrándome Así que Es todo un proceso Una transición Y Mi cuerpo Pasó por Todo Todo este proceso Curativo Al cambiar Mi dieta Completamente Sabemos Que Lo que comemos Nos hacemos Sabemos Que nos hacemos Parte Que nos Hacemos Lo que Comemos Somos Lo que Comemos Y Yo Cambie De Cambie Mi forma De comer Totalmente Fue un giro Completamente Distinto Y mi cuerpo Tuvo que Primero Y Estoy Ahora Mismo En esta Transición En esta fase Pero Aunque Puede ser Debilitante Y Porque Nuestro Sistema Nuestro Cuerpo Usa Todas Las Energías Para Usa Todas Las Energías Que Puede Internamente Para Curarse Para Limpiarse Para Que Todos Los Accios Se Vayan Soltando Para Que Todo Moco Acumulado En el Cuerpo Se Vaya Soltando Y Las Células Usan Toda La Energía Para Poder Limpiar Y Para Poder Deshacerse De Todo La Basura Que Uno Que Yo Bueno Yo Fui Consumiendo Durante Toda Mi Vida Y Este Proceso Es Un Proceso Muy 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 Puede Ser Muy Difícil Puede Ser Muy Difícil Y Fue Fue Difícil Para Mi Pero A La Misma Vez Que Fue Difícil Fue Un Un Proceso Muy Relevante Y A La A La Misma Vez Aunque Sentía Que Aunque Sentía Que Era Muy Difícil A La Misma Vez Sentía Que Era Algo Que Era Algo Muy